No sé quién es el que empezó con esto, de que el tipo que sale a matar y que te mete cinco balazos es una víctima. A mí no me interesa más ese tipo. A mí me interesa los 40 millones de argentinos que salen a laburar y que son tipos honestos. Los millones de tipos, ¿eh? Porque son millones. De tipos que viven en situación de pobreza y que tienen la dignidad de no robar. Está bien, no pongamos la pena de muerte, pero que la reclusión perpetua sea perpetua. Y si se quieren arrepentir adentro de la cárcel que lo haga. Dejen de llamarme de derecha. Los países que existen la mayor seguridad son los países comunistas, de izquierda. Salí a robar y matar en China. Te ponen en un paredón, te meten un tiro en la cabeza y la factura de la bala te la mandan a tu casa.